Listo, buenas tardes, bienvenidos. Ok, como ustedes saben, el corretaje que es a lo que nos dedicamos tiene dos lados. El primero es la obtención, tener el inventario, que fue lo que vimos la vez pasada. Y después pues ya vienen, empiezan a venir los resultados. El tema es qué hacemos con esos resultados. Y vamos a hablar entonces de el comprador. El comprador es una figura que todos quieren y que nadie tiene. Y eso es parte de lo que vamos a... El objetivo de hoy es que vamos a desmitificar el hecho de que no podemos tener compradores propios. Cuando de repente minimizamos al propietario, porque mientras no aparezca el comprador, yo no voy a cobrar comisiones. Número uno, el que me paga es el propietario. Él es mi cliente, ¿estamos de acuerdo? Entonces pues la importancia la tiene él. En un punto de una operación, en medio de una operación, tú no puedes ser selectivo. Y mucho menos desentenderte porque la otra parte tiene otro asesor. Entonces pues si se equivocan es problema de ellos. Si se equivocan, todos perdemos. Entonces, en mi experiencia y en mi conocimiento, yo debo trabajar con ambas partes. Si es con un asesor, pues si lo tengo que estar correteando y andaleando, lo tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el comprador, debemos de verlo como una figura de un cliente que debe personalizarme. El comprador también tiene que saber que necesita tener un profesional en medio de él. ¿Qué es un lead? ¿Quién me puede decir lo que es un lead, un aviso, una notificación? No me gusta utilizar palabras sajonas, pero pues todo el mundo reconoce el aviso de un portal como un lead. Entonces, ¿qué me puede decir qué es un lead? ¿Para ti qué es un lead? Los escucho y los leo. Pues un cliente potencial o un cliente que a lo mejor esté interesado en comprar o rentar. Ok, un cliente potencial. Alguien que probablemente esté interesado en comprar o rentar. Quiten la palabra probablemente. ¿Quién de ustedes me puede decir cuánto cuesta una avioneta? Nadie. ¿Por qué no nos hemos puesto a averiguar cuánto cuesta una avioneta? Porque no la vamos a comprar. La gente no se desaburre viendo precios de casas. Se puede empezar a tener sueños, empezar a buscar casas, lo que quieras. Pero no llega al punto de hacer contacto con los compradores. Y ellos no saben si eres un inmobiliario, si eres un vendedor o una constructora. Ellos están viendo casas nada más. Entonces, cualquier persona que me llame esté involucrada en una definitiva, inmediata o futura compra o renta de una propiedad. Entonces, tu percepción inicial es la buena. Es un prospecto de cliente. En otras palabras, ¿qué es un lead? No lo veas como... Hay asesores que se molestan. Si están en medio de un algo, de una presentación, de lo que me digas, y les llega un lead... Ahorita los veo, o sea, espérame. Eso no es un correo, no es un mensaje. Es una persona necesitándote. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Nadie está demasiado ocupado para atender sus prioridades. Y tu prioridad siempre, siempre va a ser un lead. Cuando te llegue un lead, estás en una carrera. En una percepción inmediata. Cuando un comprador envía un lead, ¿cuántos leads crees que ha enviado en ese mismo momento que te lo mandó a ti? Por lo menos cinco. Entonces, el que llegue primero es el que va a tomar al cliente. Es una carrera. Entiendo que hay ocasiones que no me permiten atender de inmediato porque estoy en una presentación, porque estoy en una notaría, porque estoy con otro comprador, lo que quieras. Pero terminando con ese cliente, inmediatamente hay que hacer contacto con la otra persona. No puedes posponer la atención a tus leads. Es dinero en tu cuenta. ¿De acuerdo? ¿Preguntas acerca de la recepción de leads? Ok. Vamos a ver qué es, cómo se genera, cómo, cómo provocamos que se generen los leads. Primero que nada, tu inventario. Ok. Si no tienes nada que vender, pues nadie te va a buscar para comprarte nada. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo, el precio. Si no estás en precio, nunca vas a recibir un lead. Si, 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 si te das cuenta que tienes una propiedad que no te están buscando, no te rompas la cabeza. Son los leads. Digo, perdón, es el precio. El precio no está provocando. Cuando la gente filtra sus buscadores pone precios, ¿ok? Ordenamela por precio, de menor al mayor. Y ella sabe. Ella sabe que la otra parte. Perdón, es que me apareció una nota y medio extraña. Perdón, discúlpenme. ¿Hasta dónde puede gastar? Entonces, cuando él filtra el precio, si tu propiedad está fuera de precio, jamás te van a hablar. Tú puedes decirle al propietario y es válido. Ok, vamos a hacer la prueba 15 días. 30 días, si, si no te urge tanto vender tu casa, ¿no? Recuerden que debemos generar la necesidad de vender. Entonces, si en 30 días no recibimos ninguna llamada o ningún interesado, claramente estamos fuera de precio y tu casa no se va a vender en ese precio. Y bueno, ya le mostramos el estudio de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no estás en precio, de verdad, esa es la razón, la única razón por la que no se generan leads. Y la tercera, bueno, pues realmente es tu propiedad o la están recibiendo muchísimas personas más. La tengo en opción, pues yo no puedo decir que la gente no esté interesada. Simplemente es un producto que yo no controlo. Entonces, si lo traemos 10 asesores, tal vez los otros 6 de los otros 10, de los otros 9, sí están recibiendo leads. Ellos están haciendo, están absorbiendo los algoritmos y están recibiendo a los posibles clientes. Entonces, cuando ya tienes estos factores dominados, hay que ver cómo estoy generando leads. Primero, pues los portales, ¿no? El CRM y sabemos que se publica. Las redes. Las redes es súper importante. Hoy los compradores están buscando sus propiedades a través de Facebook e Instagram. Ayer les platicaba y a mí me impresiona mucho. TikTok está vendiendo casas. Entonces, tienes que tener actividad en las redes. Dale vida a tu inventario. Dale vida a tus propiedades. Puedes empezar con el CRM. Vamos a ver cómo resulta en portales 15 días. Ahora sí empiezo a atacar redes, ¿de acuerdo? E ir refrescando tus redes. Volver a publicarlo. Marketplace publicarlo. Replicarlo en grupos, etcétera, etcétera, etcétera. No tienes que estar pagando campañas. Simplemente con que lo publiques y estés en grupos inmobiliarios. Ahí los asesores que tienen compradores te van a encontrar o los compradores que están buscando en redes. Entonces, tu lona, si durante los primeros 30 días que tú pusiste la lona, nadie te llama, ve a checar tu lona. Se ve, ¿se acuerdan que platicábamos los primeros días que va a equipar una bitácora de todos los inconvenientes de que le pegue el sol, está en un árbol, está sobre una avenida, no está bien colgada, entonces se dobla y no se ve el último número, etcétera, etcétera. Ve a checar que tu lona esté visible, porque mínimamente durante los primeros 30 días te van a hablar los curiosos naturales, que son los vecinos, los amigos de la familia, porque quieren saber cuánto están pidiendo por la casa. ¿De acuerdo? Entonces, si ni siquiera esa reacción tienes, tienes un tema. Tus tarjetas de presentación ya no se usan. Me queda muy claro que ya no se usan. Mínimamente deberás tener tu tarjeta digital. Las tarjetas impresas pueden ser arcaicas, pero son tan arcaicas que ya son exageradamente baratas. Tú las puedes usar hasta como volantes. Y evidentemente la publicidad orgánica que tú te haces en redes, ya no del producto, sino tú como marca, lo que tú te publicas, si quieres comprar, vender o rentar, etcétera, etcétera. Todas esas son las cosas que me deben de generar leads. Y recuérdelo, si no lo mides, no es perfectible. Entonces, tienes que ir viendo cuántos leads recibí del CRM, cuántos de Facebook, cuántos de los grupos, en qué grupo sí hay actividad, en qué grupo de WhatsApp sí hay actividad, dónde sí hay intercambios, cuántas llamadas recibí de la lona, de las tarjetas de presentación que di en la comida de fulano de tal, alguien me buscó, nadie me buscó, y de mi publicidad personal, de que si quieres comprar, vender o rentar en redes, ¿quién me está buscando? Y ve midiendo el impacto que vas teniendo para saber dónde están funcionando tus campañas de promoción. Recuerda, de las casas, de la inmobiliaria y la mía misma. Entonces, vamos a ver el proceso de compra. Ahora, aquí es donde nacen los leads. Lo primero es cuando la gente reconoce la necesidad de tener una casa. Desde lo que es el sentido común, todos queremos mejorar nuestros patrimonios, todos queremos tener herencia para nuestros hijos o donaciones, para ver cómo disfrutan sus casas, pero díganme ustedes, ¿cómo reconoce alguien la necesidad de tener una casa? Intúyelo. Los leo y los escucho. Venga. Uno por uno. ¿Cuándo se genera una necesidad de una vivienda cuando se modifican tus necesidades de espacio? La más común, la más natural, cuando te vas a casar o cuando te vas a empatar, cuando te vas a vivir con la novia. Pues estabas viviendo con unos cuartes, con tus roomies o con tus papás, cada quien muy válido. Y ahora ya decides cohabitar con tu pareja, ¿de acuerdo? En ese momento se genera una necesidad cuando te divorcias, porque tristemente la casa no se puede partir a la mitad, ¿no? Entonces, se quedan con la casa, pero la contraparte tiene que buscar dónde vivir. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vienen los bebés, yo compré o renté una casa con una alcoba muy grande, con baño, pero pues ya viene un bebé, ahora ocupo otra recámara. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú identificas cuándo es que una persona reconoce la necesidad de un techo, en ese momento tienes el foco de dónde y cómo debes de hacer tu publicidad. La familia crece, la necesidad de espacios también. ¿Necesitas cambiar de casa? Contáctame. Si quieres comprar o rentar, yo te asesoro. Publicidad de ese tipo y ya sé a qué mercado me estoy enfocando. Así como me meto a los grupos de redes inmobiliarios, me meto a los grupos de redes de mamás nuevas, bebé en camino, matrimonio, mi próximo sueño. Ya saben, todos esos grupos de que hacen las que se van a casar, las que se acaban de casar, las que van a tener bebés, las que acaban de tener bebés. Entonces, promocionate ahí, ahí puedes encontrar negocio. Yo estoy en grupos de abogados, por ejemplo, y ahí te enteras de personas de que me voy a divorciar. Fíjate que alguien que me pueda asesorar y pues por ahí le mandas un mensaje en corto. Si por ahí necesitas casa, avísame, ¿no? Si pega bien, si no pega, pues despegado estaba. Entonces, bueno, viene el reconocimiento de la necesidad. Ojo, después vienen las oportunidades, el momento, cuando realmente tienes las capacidades financieras para comprar. Hay una oportunidad financiera que tiene caducidad, que son las capacidades de crédito. Esta es una oportunidad muy importante cuando estés con un grupo de amigos, en una reunión, en un evento familiar, hacerle saber a la gente de que, ok, no estás rentando, pues tu tema, ¿no? Es tu gusto. Pero vamos a ver el jueves la cantidad de dinero que se tira rentando. Se van a asustar, pero bueno. En este momento, el boom inmobiliario se dio durante la pandemia porque la gente se dio cuenta que tenía que tener una certeza de un techo y la renta no se las daba. Entonces, incluso Infonavit hizo más nobles sus créditos. Hoy cualquier persona puede comprar junto, juntando el crédito con cualquier persona. Anteriormente tenía que ser tu cónyuge, etcétera, etcétera. Hoy puede ser tu amigo, tu tío, tu primo, quien quiera, se suman sus créditos y se compran su casa. Ya arreglense cómo lo van a hacer. Pero hay que crearle conciencia a las personas, tema pandemia y post-pandemia. Hoy con la inteligencia artificial es otro riesgo importante. La gente se está quedando sin trabajo, de un día para otro. Y pueden obtener una liquidación sólida o franca. Pero pierden las capacidades de crédito. Hoy tienes un crédito. Utilízalo. Pero para lo que me alcanza no me gusta. Pues cuando lo acabas de pagar, lo vendes y te compras lo que te gusta. Entonces hay que incentivar a las personas cuando está su oportunidad, su momento financiero, que ese es el momento de comprar. Cuando se conjugan estas dos cosas, cuando la gente percibe que ya lo necesita y cuando tiene las capacidades en dinero, lo que sigue es encontrar algo que en espacio, su ubicación y precio ven con su propiedad. Ahí es cuando te buscan. Ahí es donde llega lo que nos decías de posibles clientes. Es ahí cuando ya detectaron su necesidad y su capacidad financiera. Ahí es cuando llegan. Y es aquí donde tenemos que tener la diversidad de inventario. Porque le voy a mostrar una propiedad, pero no le gustó porque necesita dos baños, no un baño. Entonces, pues tengo otra que sí tiene dos baños. Y aquí es donde una propiedad me ayuda a vender las otras y las otras me van a ayudar a vender esta una propiedad. ¿De acuerdo? Viene la elección y concretamos con la compra. Esto es un proceso de compra. Esto es lo que te pasa a ti cuando decides comprarte una bolsa, cuando decides cambiar los lentes, comprar un pantalón, comprar unos tenis, cambiar tu teléfono. Esto es lo que te pasa. Primero tienes que identificar que lo ocupas, después ver cómo está el tema del dinero, encontrar lo que estás buscando y te lo compras. Así funciona. ¿De acuerdo? Nosotros podemos o debemos en nuestro negocio involucrarnos desde generar el reconocimiento de la necesidad de provocar la oportunidad financiera que puedes estar desperdiciando porque en este momento tienes empleo. Mañana no sabemos. Y tener un inventario diverso. ¿Alguna pregunta sobre el proceso de compra? Aquí es donde empezamos a trabajar con los compradores. Cuando te pide espacios, tienes que crearle conciencia de la zona y del precio. Si alguien te dice, oye, es que necesito dos estacionamientos. Ok, lo entiendo. En esta zona, ninguna casa tiene dos estacionamientos. Todos son edificios y todos tienen un cajón de estacionamiento. Entonces, pues no hay este... Te tendrías que mover de zona. Es que sí, yo he visto departamentos o los departamentos de tal avenida tienen dos cajones de estacionamiento. Ok, pero cuestan 800 mil pesos más. Estamos hablando de otro tipo de zona. Necesito tres recámaras. ¿Qué uso le vas a dar a esas recámaras? Platícame. Pues la alcoba, la recámara de mi hija y necesito un estudio porque yo hago home office. Ok, entonces no necesitamos tres recámaras. Ocupas dos recámaras y un estudio. O sea, si hay un pequeño, un espacio pequeño adicional donde tal vez no quepa una cama, pero cabe perfectamente un escritorio, te funciona y empiezo a ver si puedo sustituir los espacios que él me está dando y siempre creándole conciencia de que para tu presupuesto y la zona que quieres, los espacios no pueden ser tan amplios porque o te mueves de zona o elevas tu presupuesto. Entonces, ocupo saber sus condiciones de espacio, en qué se basan y por qué son tan importantes. Es común que las personas busquen tres recámaras porque necesitan una recámara literal para hacer la clóset. Ok, si encuentro dos recámaras con superclósets, ¿te funciona? Pues quiero ver tu descripción de superclósets, pero probablemente sí me funcione, ¿no? Entonces, o tiene una bodega, o tiene un cuarto de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesito saber en qué basan sus necesidades de espacios y ver si los puedo sustituir. La zona. Gaby, por favor, dame un punto de referencia en Mérida. ¿Una colonia, una glorieta, un monumento? ¿El monumento a la bandera? El monumento a la bandera. ¿Una colonia que esté a 15 minutos del monumento a la bandera? Itzimna podría ser. Es una de las... Bueno, no está tan a 15 minutos, serían los de ahí unos 10, pero bueno. Ok. ¿Itzimna me dijiste? ¿Itzimna, sí? Itzimna, ok. Entonces, te piden una casa en Itzimna. Ajá. Ok. Y su presupuesto es de un millón de pesos. Pues, ¿sabes qué? En Itzimna, estoy suponiendo todo, ok. No funciona porque las propiedades con las características que tú quieres cuestan dos millones. ¿Por qué quieres vivir en Itzimna? Ah, pues es que yo trabajo en el monumento a la bandera. Es un ejemplo, ok. Y necesito llegar rápido. Ok. Pero entonces, si hago un diámetro alrededor del monumento a la bandera, cumple tu condición de ubicación. Estar a 15 minutos de ese lugar. Pero del otro lado del monumento, sí hay propiedades de un millón de pesos. Sí me explico. Cuando me especifica su ubicación, ¿cuál es la necesidad de esa ubicación? Es que viven mis suegros y me cuidan al niño. Pero entonces no es esta colonia, es esta distancia la que tenemos que cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 tal cual. Ah, bueno, pues para el presupuesto que manejamos y las tres recámaras que requieres, te puedo proponer una casa en esta ubicación. Entonces, ¿puedo yo variarle, abrir su panorama en cuanto a la posibilidad de comprar lo que está buscando en el precio que está buscando, cumpliendo la necesidad de zona que tiene? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿puedo modificar los espacios? Probablemente no, pero hay una posibilidad de que sí. ¿Puedo modificar la zona? Definitivamente sí. Lo único que ocupo saber es por qué está buscando la casa en esta colonia. Y por último, pues evidentemente el precio. Y aquí es donde hablamos con él. Ok, tienes un millón y quieres comprarte una casa de dos millones, has evaluado la posibilidad de un crédito, tienes un trabajo fijo, tienes tu fondo de vivienda de Infonavit, tu esposa, tus hijos. Por hoy todos pueden calificar para sumar sus créditos y obtener la casa. Entonces, necesito saber de qué manera va a pagar y hacerle saber al final, puedes no estar comprando lo que quieres. Pero cuando tú termines de pagar esta casa o en el momento que gane plusvalía y tú vuelvas a tener estabilidad financiera por el ahorro, porque volviste a hacer fondo de vivienda, lo que quieras, esta casa la vendes y tienes una base muy sólida para dar otro enganche. Entonces, hay que incentivarlos a que como comprador, puedes ser un comprador inversionista. Y eso tiene tanta o más validez que la de un comprador. Entonces, compra como inversión. Cómpralo cuando termines de pagarlo o en unos cinco o seis años tu casa va a valer más. Ya puedes tener o venderla y ya puedes aspirar a un crédito. Y entonces, pues ya te puedes comprar la casa donde tú estás buscando. Entonces, en la parte del precio, hay que incentivarlos a que se conviertan en inversionistas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Volvemos al punto. En la medida en la que tú le respondas, en esa medida, tú vas a tener oportunidad de traer al cliente. Recuerda que es una carrera. El que lo busques, el que hagas contacto con él, ese es tu trabajo, esa es tu empresa, a eso te dedicas, a darle servicio a esas personas. Entonces, no dejes pasar oportunidades, porque cada lead que te llega es dinero en tu cuenta. De ti depende si lo mantienes o si lo perdemos, si lo dejamos ir. Cuando contactas un lead, cuando le hablas, le haces la llamada telefónica o haces el contacto con el prospecto. Te pregunto, y aquí sí necesito dos o tres respuestas por lo menos. ¿Cuál es tu objetivo cuando contactas un lead? Podría ser, Adelante, Aje. Ah, ok, Otelín. Saber sus necesidades, qué es lo que está buscando, su presupuesto. Descubrir esas condiciones de espacios, ubicación y precio, ¿no? Muy bien. Milda. Eso iba a decir. Los requerimientos, las necesidades. Ok, es súper importante que tengamos claro que mientras más información tengamos sobre esos objetivos más exactos o precisos vamos a hacer al encontrarle la casa al comprador. ¿Alguien más? ¿Para qué en algún momento está buscando la propiedad para vivirla, para manejarla como algún tipo de negocio, algún proyecto? También podría ser. Rentarla, remodelarla, etcétera, etcétera. Todo eso es válido, pero tu objetivo cuando atiendes a un lead es una cita. Tu objetivo es una cita. El teléfono no vende. Tienes que, cuando tú contactas a la persona, ah, en qué casas estás interesada, en tal casa, ah, qué bonita casa, te va a encantar. ¿Cuándo estás dispuesto a verla? No, primero necesito saber unas cosas. Vamos a verla, te va a encantar. Pero, ok, ¿qué ocupas? A tus órdenes. Pues, este, aquí dice que tiene tres recámaras. Exactamente. Tamaño, pues, es que hay que verla. No sé cuál sea tu definición de grande y la mía. Para mí, mi clóset es un mundo. Para mi hija, el clóset es un cajón de tocador. Entonces, entre grande y chico, no sé. Pero, ¿qué te parece? ¿Puedes el sábado a las 11 de la mañana o nos vemos en la tarde? No, no, el domingo porque pues quiero ir con toda la familia. Perfecto. Y ya, tu objetivo es la cita. Nuevamente, necesitas tenerlo enfrente. Es muy claro, ok, solamente el 15% de las personas que me buscan para una propiedad me compran esa propiedad. El otro 85% me va a pedir otra casa. Necesito tenerlo enfrente para saber si le voy a vender esa casa o qué casa le voy a vender. Si me explico, el teléfono no vende. Ya lo platicamos, ya lo vimos. Les pregunto, ¿cuál es la intención de un comprador que te mande un lead? Cuéntenme igual, ¿cuál creen ustedes que sea la intención de alguien que te mande un lead? ¿Qué quiere? Yo quisiera comentar algo con respecto a lo que estaba diciendo. Bueno, prácticamente es casi lo mismo como cuando captamos una propiedad, no es buscar la cita, pero pues puede haber alguna variante, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el leads que me está buscando o que me está preguntando por alguna casa a veces no necesariamente es de Mérida, puede ser de otra ciudad y en este caso pues no tendría la oportunidad de agendar una cita, ¿no? O también podría ser haber otras variantes en el que hay clientes que son muy directos y te dicen quiero saber ¿cómo se le llama? Si está disponible, quiero saber si tiene esto, si tiene lo otro. Yo tengo tanto presupuesto, tengo tanto crédito y quiero saber información de la casa. O sea, tal vez pudiera existir algún momento que pudiéramos agendar una cita, pero va a depender mucho también de la disponibilidad del cliente. Bueno, eso es lo que más o menos he visto y lo que pienso igual, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Dos cosas. La primera es alguien foráneo. Evidentemente necesita representación en la ciudad. Ok, me estás hablando de la Ciudad de México y tu intención es comprar una propiedad en Mérida. Es correcto. Ok. Yo me puedo poner a tus órdenes para representarte, para buscar la propiedad. Yo vivo en Mérida. Entonces, vamos a hacer... ¿Qué te parece si hacemos un Zoom? La casa la quieres para habitar, un poco lo que nos decía Gaby, ¿no? La quieres para inversión. No, nos vamos a ir a vivir a Mérida. Pues si quieres podemos hacer un Zoom con tu familia, con tu esposa y tu esposo y ver este... ver opciones que me digas qué estás buscando, cuál es tu presupuesto, si ya caminaste un cliente. Si es alguien de afuera, tengo todas las herramientas para captar, todas las herramientas. Y la segunda, te doy toda la razón. Hay personas que en su mayoría van a requerir de información. Cuando calificas a un prospecto, es descalificar tu negocio. Estoy de acuerdo contigo y no te estoy dando por tu lado. El comprador es más enfático que el vendedor. Pero si te buscó, es porque la casa está en los rangos que él está buscando. Está en el precio. Él ya vio el precio. ¿Dónde viste la propiedad? Y voy a saber qué información tiene él y qué información no tiene. Pero aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es en dar demasiada información. Yo les pregunto, ¿para qué te busca un prospecto? ¿Para qué te habla él? ¿Cuál es la intención del prospecto al mandarte un lead? ¿Comprar una propiedad? ¿Comprar una casa? ¿Alguien más? Saber, saber en algún momento si este puede de alguna forma negociar el precio que está habiendo publicado. ¿Cuál es la realidad entre lo que estás publicando y cuál es tu piso? O sea, avísame, vamos, vamos viendo. Ok. ¿Igual puede ser para curiosear nada más? Difícilmente, difícilmente, salvo que sea un asesor por ahí queriendo hacer es sondeando propiedades, ¿no? Pero difícilmente porque realmente las personas no es un hobby estar hablando con inmobiliarias, ¿no? Ah, no, claro, pero... Podría darse la posibilidad, podría darse, no te digo que no. ¿Cuál es el motivo del prospecto al contactarte y pedir información? Ojo con esto. Descartarte. Él te tiene que borrar. Él, él, hizo una lista de 10 casas. ¿De acuerdo? Enlistó 10. Y ahora, bueno, pues, no sé, a ver, hija, o yo la, échale unas llamadas y las que no tengan dos baños y dos estacionamientos, bye. Me las quitas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo de la persona que, del comprador que te mandó el lead. si yo le doy demasiada información, me va a descartar. Me va a borrar de su lista. ¿Ok? ¿Y qué crees? Él me buscó por una casa que tiene dos recámaras y un baño. O baño y medio publiqué. ¿De acuerdo? Entonces, él habla para ver si ese baño y medio es realmente medio baño o está completo. Y cuando me hace la pregunta directa, como bien nos explica, si yo le digo, no, es un medio baño, es para visitas y tengo un baño completo. Ok, bueno, Sergio, yo te llamo, gracias, y me borró de su lista. Esta casa no nos sirve. ¿Pero qué crees? En el inventario yo tengo tres propiedades con dos baños. El problema es que me contactó por la de baño y medio. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo le doy demasiada información a una persona, aquí viene el punto donde él me puede descartar. ¿Estamos de acuerdo? Entiendo tu punto y así va a ser, tal cual nos lo explicaste, así va a ser. Son directos si quieren saber la información porque quieren saber qué van a visitar o qué no van a visitar. Mi trabajo es provocar la cita y hacer que cuando me piden información y me preguntan es de baño y medio. Realmente es medio baño, es para visitas. ¿Tú estás buscando una propiedad con dos baños o te es suficiente baño y medio? No, necesitamos dos baños, no te preocupes. Tengo otras propiedades con las condiciones que tú requieres, pero estamos hablando al aire. Me gustaría tener una percepción más clara de lo que estás buscando. Nos podemos ver en la casa que encontraste, qué día vas a hacer visitas o recorridos para ver propiedades y ese mismo día yo te puedo mostrar una o dos casas más o necesito platicar contigo que nos entrevistemos y que me des la certeza de lo que estás para buscar la casa que tú estás buscando. Sí, van a ser muy enfáticos, muy directos, preguntas directas para respuestas directas. La condición cuando das la respuesta es que le hagas una pregunta y lo invites a conocer la casa. No que te quedes callado. Sí, es medio baño, es de visitas nada más. ¿Qué sigue? Me va a colgar. ¿Qué debe seguir? Que yo lo mantengo pensando. Pero estás buscando, ¿por qué la pregunta de los baños? ¿Es condición? ¿Qué estás buscando tú exactamente? No, pues estamos buscando dos baños, pero nos está costando trabajo en esa zona. Por eso me atreví a preguntar, ¿no? Yo a tus órdenes. Pero vamos a ver la propiedad y ahí platicamos porque tengo más propiedades. El tema es que pues tenemos, tienes que tener la certeza que jurídicamente la propiedad tiene salud, que no tiene algún problema legal, que fiscalmente esté sana. Entonces vamos a platicar. ¿Qué día vas a ver propiedades? No puedo contradecir la parte de que los compradores son más enfáticos y quieren respuestas claras. ¿Para qué? Para descartarme. Yo lo que no puedo permitir es que me descarten. Entonces, cada que yo interactúo con él, debo buscar la manera de atraerlo a mí, de que me conozca, de atraerlo a la propiedad. Recuerde, solamente el 15% de los que te hablan van a comprar esa casa. El 85% va a comprar casa, pero va a comprar otra. El trabajo con el 15% pues propiamente es natural, va a emerger de que vea la casa, haga una oferta y me compre la casa. Pero aquí el punto es trabajar con el otro 85%. ¿Y qué debo hacer? ¿Cómo los...?